Vale William, oye y viste el video terminado el otro no? No, si te lo, esta subido te voy a buscar ¿Estamos? No fuego Dancing, dancing, dancing en el camping Dancing, dancing, dancing en el camping Dancing en el camping, dancing, dancing, dancing en el camping Dancing en el camping, dancing, dancing, dancing en el camping Yo abro el rollo de mi saco y los tiro Porque me vine de camping Con Chocito y Bombi Trekking, walking, freestyling Tayanines con juret Un maquete a otro nivel Huevito duro pa remotar Que en las carpas vamos a vacilar La luna te quiero regalar Cucharitas te voy a dar Un consejo para gozar Para en el camping vacilar hierbas y patanos, huateritos y caldas sonos tengo una cocinilla nueva desmontable de acero inoxidable oh 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 dancing dancing, dancing en el camping Yo me voy de camping, de camping mamá Traje la cetaca pa' clavarte la carpa En el río bajo las estrellas junto a un ardiente fogón Es hora del bajo un sacuchito con nudosos jamón Pásame la pinza que aunque no divierte y no está rico igual Malvadisco 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 Oh 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 ¡Adiós!